Bueno, don Julio, hablamos de elecciones, imagino, hablamos de Sigena. Hablamos de elecciones y hay un detalle pequeño que me gustaría subrayar. A mí me parece muy importante en lo que está pasando en las encuestas que usted mencionaba hace un momento del día 21 de diciembre, que estoy de acuerdo con usted, que las encuestas últimamente se caracterizan por ser poco precisas. Y estas más. Poco precisas. Mucho voto oculto, mucho nuevo votante. Sí, estas especialmente. Pero yo quería subrayar una cosa, que es la unanimidad de todas las encuestas en el pésimo resultado del Partido Popular de Cataluña. Menos cuatro, casi todas coinciden en eso. Sí, que es un dato muy significativo el trasvase de votos del Partido Popular a Ciudadanos. Ese dato para mí, que es decir, estas son las elecciones del Partido Popular de Cataluña y de Soraya Sáenz de Santa María, que es la presidenta de la Generalitat de Cataluña en funciones ahora mismo. Es decir, y todos los ministros son ministros en este momento de la Generalitat de Cataluña. Entonces, Soraya Sáenz de Santa María ha sido la depositaria política de la responsabilidad de lo que pasaba en Cataluña desde hace dos años. Lo que ha pasado en Cataluña es conocido por todos. Ahora falta por conocer el resultado político de la actividad política de Soraya Sáenz de Santa María y María González Pico, y probablemente Enric Millo, en ese ecosistema que ahora se somete. Bueno, el resultado, si es el que las encuestas pronostican, deja a Soraya Sáenz de Santa María, desde mi punto de vista, en una posición política muy debilitada. Muy debilitada. Yo, si, vamos, por lo menos esa es mi opinión, no miraré el día 21 de diciembre a Xavier García Albiol para exigirle una responsabilidad por ese resultado, si es tan malo como se pronostica. Yo voy a mirar a Soraya Sáenz de Santa María y voy a mirar a todos los que han sido presidentes del Partido Popular y han consentido desde el año 92 que el Partido Popular de Cataluña sea una organización al servicio de los intereses de la familia Fernández, de Jorge Fernández y Alberto Fernández, de el señor Sirera o el señor Querol, o el señor Piqué, la señora Monserrat, o en su caso el señor Piqué. Es decir, todos aquellos que se han repartido los 25 cargos a los que tenía acceso el Partido Popular, que eran 7-10 escaños en el Parlamento, 5 escaños en no sé dónde, 7 concejales, más el CAC, más la zona franca, que eso ha sido un poco el vivero de financiación, etcétera, esos cargos se los han repartido las mismas personas en los últimos 20-25 años. Esas mismas personas que estaban al servicio de Javier de la Rosa y de Convergencia y Unión, y usted lo sabe muy bien, mejor que yo, desde el año 90-92. Y la responsabilidad de que hoy el Partido Popular esté en 5, 6, 7 escaños es de quienes han permitido que eso fuera una organización impermeable a la entrada de nuevas personas, de gente nueva, de gente que estaba peleando en sus lugares respectivos de trabajo, en sus ámbitos, por los derechos individuales, y no han permitido, estas personas que han controlado ese castillito que es el Partido Popular de Cataluña, que ha sido, insisto, siempre al servicio de una burguesía catalana cobardona y que tenía prácticamente todo el poder... Domesticados. Absolutamente, pero porque han querido. Es decir, no recordan ahora que el Partido Popular está donde está, porque eso sigue siendo el coto cerrado, y quien elige a quien tiene que ser el presidente, al que tiene que ser el tesorero, al que tiene que ser el diputado, sigue siendo Jorge Fernández Díaz, que a mí me parece muy bien. Es decir, si Jorge Fernández Díaz ha intentado hacer de eso su chiringuito, lo ha conseguido, oye, enhorabuena. Pero que sepamos que esa enhorabuena conlleva que el Partido Popular de Cataluña, pasado mañana, va a pasar a ser casi inexistente políticamente. ¿Y qué ha pasado? Que le han dejado el paso franco al ver Rivera y a los suyos. Sí, pero sobre todo que eso se ha hecho pagando con unos cromos que no eran suyos, que eran de España, del Estado español. Se hable del puerto autónomo de Barcelona, o se hable de AENA, o se hable de la agencia tributaria, o del general de la Guardia Civil que tenía mando en plaza. Todo eso, durante treinta y muchos años, se ha decidido por un sistema llamado de Terna. Sometían tres nombres, y el que decidía de verdad era o Durán Lleida en Madrid, o antes que él en Roca, o antes que él Sánchez Libre después, me da igual. Alguien, representante político de la Generalitat, decidía de los tres que sometía el Estado, cuál de esos tres iba a ser el que iba a mandar en todos esos ámbitos que les hemos contado. Claro, ahí se crea la figura de la doble lealtad, o de la deslealtad hacia uno. ¿A quién eres leal? ¿Al que te paga en la nómina del Ministerio de Interior, por ejemplo, o de Economía, o al que ha decidido que seas tú? Y tenemos muchos nombres de gente que antes estuvo. Por ejemplo, el delegado de la agencia tributaria en Cataluña, que dejó de serlo para ser diputado de Convergencia, y después el gran urdidor de eso que se llama el caso de las ITVs. Ese es un ejemplo claro, pero los hay a decenas. Yo entiendo a todas esas personas que están hoy en los cargos alrededor del PP de Cataluña, les entiendo, ellos han buscado su supervivencia. Su supervivencia personal, profesional, tener un sueldo importante, tal. Pero claro, ¿cuál ha sido el efecto de esa situación? De que hoy eso sea un chiringuito en el que siguen pintando solo 20 personas, 15 personas, que se han repartido siempre todo. El efecto político ha sido catastrófico. Es decir, un partido político como el PP de Cataluña, que en el año 92, me parece que fue el 92 o 93 o 91, tuvo con Alejo Vidal Cuadras 17 diputados en el Parlamento catalán, se va a ir probablemente por debajo de 10. A 7. Y tenía 17 en ese momento y estaba logrando ser una organización política que se extindía de la tutela de Convergencia y Unión. Y que le decía a Convergencia y Unión, te voy a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de normalización lingüística. Y aquí en Madrid eso nunca se entendió. No se entendió que había que dejarle un espacio a ese partido si se quería que en Cataluña tuviera alguna posibilidad. Ese espacio es el que ha buscado Ciudadanos. Y esas personas siguen en el CAC, por cierto, en el CAC, sin decir el CAC no debería existir, y siguen cobrando en el CAC. Esas personas siguen en la zona franca, siguen en todos esos sitios sin abrir la boca desde hace un montón de años, mientras todos esos conciudadanos, Paco Caja, todos los de Convivencia Cívica Catalana, todos los de Profesores por el Bilingüismo, estaban peleando sin un euro y dejándose sus propias profesiones, como la profesora que no quiso abrir su instituto para celebrar el referéndum. Dolores Ajenjo. Eso es tremendo, es tremendamente inmoral. Es inmoral lo que han hecho con el PP de Cataluña. Bueno, vamos a dejar el PP para hablar un poquito de Ciudadanos, porque con Ciudadanos, ojo, que se puede, ojalá no sea así, pero se puede generar una enorme frustración que Artur Mas conoció bien durante años, sacar más votos que el resto, pero no gobernar nada. Y eso va a ser muy difícil de explicar. Bueno, le ha pasado el Partido Popular en Galicia. Sí, por ejemplo. Sacar muchos más votos que el siguiente y no tocar bola. Pero el sistema es lo que da, efectivamente. Bueno, hay una ley electoral que es una de las grandes emergencias de este país. Por cierto, sí, hombre, sí, ya lo sé, que Ciudadanos dijo que habría que cambiar esto, pero pies en pared no ha puesto nunca. Y hayan seguido... Una vez que llegas arriba y que ya tienes representación, ya no quieres cambiar las reglas del juego, ya porque tú ya has conseguido burlarlas, o ajustarlas, ¿no? Y entonces todo eso parece que nos lleva a una dinámica, por lo menos eso dicen las encuestas, y yo comparto esa parte de las encuestas, en las que hay una erosión en el mundo independentista, hay gente que ha visto que esto les llevaba a la catástrofe, que a lo mejor no lo dice a los encuestadores, pero ya lo saben, que esa gente va a fallar. Bueno, pero que eso se va a arreglar con la nueva CUP, la nueva CUP de esta emergencia catalana va a ser Ada Colau, y con Ada Colau ya resuelven y parece que se aupan a esa mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña, con lo cual es bastante previsible que estas elecciones del 21 de diciembre no resuelvan nada fundamental de lo que es la crisis que vivimos catalanes y españoles. Sí, la verdad es que uno también se queda un poco perplejo de que los políticos se dediquen a idear sus preferencias sexuales. O sea, yo no puedo entender que Ada Colau vaya a una televisión a decir que es bisexual, pero vamos a ver, pero son cosas que entran en el mundo, en la esfera de la intimidad de las personas, ¿no? O sea, se exige a la gente que no diga si son católicos o son judíos o son tal, porque eso es una cosa que debe llevarse en la intimidad, y resulta que hay que contar a ver si eres bisexual, trisexual o... Lo peor es que eso es una mercancía que algunos políticos están dispuestos a exhibir porque con eso se supone que se ganan votos, yo no lo sé. Sí, y sin embargo... Me llama mucho la atención, el preguntador no quería que le hablaran de eso, y ella lo iba sacando insistentemente. Me parece que yo no lo he visto, pero solo he leído que el titular en todas partes de Ada Colau revela su bisexualidad y que tuvo una novia italiana. ¿Y a mí qué? Exactamente, y aquí no se importa ni la novia ni la nacionalidad. De todos modos, a mí sí me importa el recibo de la luz. Sí. Me sigue importando, me sigue importando que resulte que el recibo de la luz tiene un 60% de impuestos, y además impuestos sobre impuestos. Una cosa completamente exótica, y no conocida en el mundo del derecho fiscal o del derecho tributario. Entonces, ¿por qué la política en este país se ha olvidado completamente de los problemas reales? ¿Qué está pasando con ellos? Es que ya no hay paro, es que ya los autónomos no tienen problemas, es que los pensionistas no ven que tienen que pedir dinero, ahora van a vender el 7% de banquia, ya han puesto en venta el 7% de banquia. Y lo ponen en venta, ¿por qué? Porque el Estado no tiene dinero, y no tiene dinero a pesar de que es probablemente el momento histórico en el que más presión fiscal tienen los españoles. Entonces, ¿hasta dónde pretenden llegar? Tercer país de la OCDE. Claro, no han entendido que es fundamental que ese dinero esté en el bolsillo de los españoles, que en ese bolsillo es donde genera nuevas oportunidades de crear negocio, de crear riqueza, de crear igualdad. ¿Pero qué está pasando con eso? ¿Por qué la gente no está nada interesada en su nivel de libertad? ¿Por qué le da igual que se metan hasta en su alcoba, que se metan en su coche, que se metan en su empresa, en su oficina, en su despacho, en su teléfono móvil? ¿Hasta dónde la gente va a permitir? O sea, ¿por qué no ha habido un movimiento de alguna manera en las redes, donde sea, para pedirle a Carmena que no nos lleve como a rebaños de cabras por algunas calles de Madrid? ¿Cómo es posible que los ciudadanos acepten tan tranquilamente, que les digan que ni siquiera en una acera pueden ir en los dos sentidos? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, es el resultado de una actuación, digamos, de amaestramiento de los ciudadanos. Pero hay que despertar, ¿eh? Hay que despertar porque cada paso que da el Estado en la dirección de ocupar tus espacios de libertad son cada vez más irrecuperables. Por ejemplo, hay una noticia que estoy seguro que no le ha pasado desapercibida, que ha sido el tumulto en Lérida a la hora de cumplir una decisión judicial que dice, no, estas obras fueron expoliadas, esas firmas fueron falsificadas, reintégrenlas a sus lugares de origen, el monasterio de Villanueva de Sigena. Decía Chesterton que el periodismo consistía en explicar a la gente que había muerto Lord Norton y a gente que no sabía quién era Lord Norton. Bueno, pues aquí estamos explicando qué pasa con las piezas de Sigena a gente que no ha visitado el Museo de Lérida nunca, que probablemente no sabían que había un museo en Lérida, que desde luego no tenían ni idea de que en el Museo de Lérida había esas piezas, que si le preguntas qué piezas son las que está defendiendo, no sabe cuáles son, que no sabe de dónde vienen. O sea, es una cosa, es realmente... El colmo de los colmos es que hay una de esas 44 piezas que ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Un lienzo, ¿no? Alguien se la ha llevado a casa, un lienzo muy valioso, debía ser. Pero lo llamativo es que hay una decisión de un juez que se tiene que cumplir, que dicen que no se va a cumplir y en lugar de decir, bueno, pues se va a tener que cumplir porque no queda más remedio, van a intentar impedirlo y se tienen que batir los mosos del cuadro. ¿Cuánto tiempo lleva el tema de las obras de Sigena y de su devolución? Desde el año del Naranjito, 1982. ¿Y lo ejecutan en la campaña electoral, Javier Orcajo? Bueno, es que no se puede ser más torpe en algunas casas. O sea, en la campaña electoral, ¿no tenían otro momentico? A mí me alegra que haya sido así. Por una razón, porque demuestra que los jueces siguen su rumbo y van a su bola y no van a la bola de lo que le conviene a Vendetevigo o a Alguienzo o a Alguienzo. Sí, sí, está muy bien, pero vamos, reconozcame que en dos años, que son 730 días, que coincidan estos 10... Ya. No sé, digo. Sí, sí, también se podían haber convocado las elecciones más tarde y a lo mejor esto hubiera estado resuelto, no sé. Lo que no entiendo es la posición del Ministerio de Cultura, que por un lado presenta recursos como para quedar bien y por otro no le queda más que mandar a la Guardia Civil en el último minuto, porque ya esto clamaba al cielo. Pero si todo es un disloque, Javier. Si le preguntan a Albert Rivera por el tema del sistema educativo y dicen que ellos lo que van a hacer es un sistema en el que la lengua vehicular sea el catalán, en inglés y en castellano. Es decir, vamos a ver, Albert Rivera, lo que nos importaba a todos hasta hoy era que los padres tuvieran la libertad de elegir el centro educativo de sus hijos y que hubiera centros educativos de todo corte y condición. Eso era lo importante y eso para mí sigue siendo lo importante. No que haya centros en inglés, en catalán y en castellano, porque como decía el doctor Andreu cuando le dijeron, el juiz sabe que el juiz ya habla inglés y de ahora también sabrán en Inglaterra que es un imbécil. Pues sí, esa es la cosa. Eso de utilizar el español o trabajar en español, cualquiera que sea su desempeño en la sociedad, lo ponía de manifiesto una doctora de origen argentino, neuropsicóloga infantil creo que es, de un hospital de Ibiza, que decía oiga, yo soy de Rosario, Argentina, como Messi, si a Messi no le exigen para meter goles que hable catalán, ¿por qué me lo exigen a mí? ¡Ay, qué pregunta tan inocente! Viene de un país que en eso no tiene esta disfunción que tenemos nosotros. Sí, es de las pocas disfunciones que Argentina no tiene. Ya, bueno, pero mire usted, en eso lleva razón, ya es suficientemente difícil atraer a Ibiza donde encontrar un alquiler razonable es imposible, en la mitad del año por lo menos. Bueno, pues vamos a poner más pegas, vamos a hacer política en los hospitales. Ah, que usted no sabe balear, porque esto de saber balear, dicen aquí, ¿no? Usted no sabe balear, pues no nos conviene como neuropsicóloga infantil. El que sí que sabe balear es IZ. Este balea. Balea bastante y parece que hay un catedrático de nanotecnología, es decir, que debe ser un tipo preparado en la nanotecnología. Muy preparado, muy preparado tampoco. Y parece que ha hecho algún tipo de comentario e inmediatamente lo han cesado, cesado, o sea, cesado. Aquí determinados comentarios... Ha dimitido, ha dimitido. Vamos, sí, hombre, claro, ha dimitido. Ha dimitido, ha aconsejado por los poderes. Ha aconsejado por quien le podía aconsejar que dimitiera. En eso no te metas, es una cosa muy fea lo que escribió este. Luego lo enseñaré para que vean ustedes qué es una cosa fea lo que escribió un tal Borrell, Jordi Borrell, el catedrático de nanotecnología. El Tui lo que tiene es que iguala a todo el mundo y ahí descubres que puedes ser un nanotecnólogo importante, pero ser un cafre de la vaina, como dicen los venezolanos. Honra a los venezolanos que bastante llevan. Bastante tienen, que además les han quitado 300 alcaldías esta noche. Bastante madurazo tienen, les han quitado de todo. Y en fin, alegrémonos porque... Gaudeamos. Gaudeamos del día porque el día podía haber sido una tragedia con ese atentado cierto terrorista en la estación de Manhattan que se salda y digo, se salda tan solo y me alegro. ¿De qué me voy a alegrar? ¿Ha habido muertos? Ha habido tres heridos, uno de ellos el propio terrorista y dos personas que iban a trabajar en el autobús y que intentaban, pues, llegar a su uso. Por cierto, no hemos hablado de Yerosoliman, Yerosoliman. Sí, hágalo. ¿Saben cuál es el gentilicio de los habitantes de Jerusalén? Yerosilimitano. Yerosolimitano. Yerosoliman, Yerosoliman, Yerosolimitano. Bueno, es peor el de los de cabra. Ya sabe usted esa famosa... Cabrenses. E-Gabrenses. E-Gabrenses. No, lo otro. Solís, que era un tío duro. En el año 95, el Congreso americano, a instancias del presidente Clinton, aprobó que la embajada de Estados Unidos en Israel... El Congreso y el Senado, ambos. ...de Tel Aviv a Jerusalén, ¿vale? ¿Recuerda usted alguna...? No, no hubo problemas. ¿Qué hicieron? Pues hizo al mismo tiempo una ley que hacía que cada seis meses el Congreso americano le pregunta al presidente... Ha llegado el momento ya de poder... ¿Posponemos estos seis meses más? Sí. Y el presidente dice, no, sí, tal, vale. Pues todos los presidentes que han sido hasta hoy iban posponiendo seis meses... Quita, quita, quita. Pero estaba la decisión aprobada. Es decir, por las dos cámaras. La decisión de llevar la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén es del año 95 y no es de Donald Trump. Donald Trump, cuando llega a ser presidente, le ponen a firmar y dicen, presidente, seis meses. Y dice la primera vez, vale, y firmó. Y ahora le llega la segunda prórroga. Y dice, no, pues ya no lo firmó porque yo en mi programa electoral llevaba que iba a pasar la embajada allí. Bueno, pues han pasado la embajada. ¿Qué ha pasado? Eso se ha hecho. No sé si usted, lo habrá comentado seguro aquí, después de un viaje muy importante que hace Donald Trump a Arabia Saudita. Sí, sí. No sé si habrán visto que la posición de Arabia Saudita en este tema ha sido de lo más, vamos, suave como un guante. ¿Dónde está el cambio cualitativo en las relaciones internacionales en este asunto? En la relación con Irán. En la relación con Irán. Fíjese cómo Putin ha ido a toda velocidad. Hoy mismo o ayer se ha presentado a Siria. Vale. Y el tema de ISIS parece aparentemente que está liquidado. Pero en este momento tenemos Siria e Irán en un bloque, Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, que están jugando la misma partida. Mientras Arabia Saudita está procediendo, parece, a un timidísimo y lentísimo proceso de apertura. Y sin duda mérito de Donald Trump. No me cabe duda. Yo creo que sí. O Julio, muchas gracias. Hasta aquí el editorial. A ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere.